Unos taquitos fritos con una salsa natural Le echamos dos pechugas de pollo con todos los condimentos de tu gusto Ajo, sal, pimienta, cebolla Y lo vamos a deshilachar, un poquito estas tortillas de maíz Para que se ablanden un poco, lo puedes también calentar en el microondas Esta es gluten free Miren que esas citas quedan Y ahora vamos a poner bastante pollito Y enrollamos Lo dejamos ahí quietecito Y así hacemos con todos los demás Es crucial para que no se nos abran los rollitos Vamos a ponerlo en aceite muy caliente Y lo dejamos ahí con mucho cuidadito Por la parte de abajo Que queden bien fritos primero Después lo vamos volteando con cuidado Ahora que nos aseguramos que están bien fritos por debajo Vamos a voltearlos porque ya quedan bien duritos Nuestra salsita ligera y natural Vamos a utilizar un tomate perita Una cebolla Si a ustedes les gusta la cebolla, pues usanla entera Yo usé un poquito porque pues nos muestra mucho sabor de la cebolla Mientras vamos a sacar estos rollitos Que no se nos queden porque nos faltan mucho por freír Ya están bien sufritos nuestros vegetales Vamos a trasladarlos a esta licuadora Donde cocinamos el pollo Bueno, ya es un caldo súper rico Vamos a echarle un poquito Bueno, va a depender Si quieren, la salsa bastante ligera No vamos a aplatar Ponemos de 3 a 4 paquitos fritos Añadimos la salsa Peso mixto, bastante También le vamos a añadir lechuga Y pico de gallo Estomate, picadito Cebolla, culantro o cilantro Con bastante Limón para encurtirlo Sal y pimienta Y por último le agregamos sour cream A cada uno de los taquitos Y viene la prueba de sabor Lo que más nos gusta You're welcome Poco Poco ¡Suscríbete al canal!